Hola otra vez. Bienvenidos al parque de diversiones, Fonland, con muchas atracciones y, ajijos, un Robocop roedor. No mentira, es un robot que mantiene el parque 100% limpio, llevándose la basura y depositándola en los botes. Le diremos hola, al hamster de acá, que es su dueño, el cual nos ofrece una demostración de cómo funciona su robot, enseñando un nuevo hamchat, Scroby, usado para decir, limpiar. Qué hamster más noble, pero bueno, hay que ver el resto del parque. Miren, un carrito con globos. Qué bonitos, pero debemos pegarle al carro para hacer salir a otro hamster. Eso pudo haber sido terrible, aunque lo importante es conseguir otro hamchat, el cual significa, lindo. Ahora sí, vamos a los juegos. Oh no, parece que Spad ya llegó al parque, deteniendo la rueda de la fortuna. Le diremos hola a este hamster también, y nos sugiere que tal vez algo sucedió en la sala de control. Volvemos donde está el carro de globos, y caminamos hacia esta parte, donde, válgame, ya está el roedor malévolo picando electrónicos con su trinche. Hamtaro y Vishu hacen su mejor imitación de Metal Gear Solid, haciéndose paso hasta el hamster amarrado, para liberarlo. Al roedor en cuestión le entra la energía de protagonista, y Spad lo manda a volar. Él entonces recuerda al robot que está en la entrada del parque, y nos pide que le avisemos a su dueño que venga a la sala de control. Acto seguido, ah, esperen, aquí hay otro hamster que nos enseñará una palabra. Le decimos hola, y nos contará la razón por la que está enojado, diciendo que vino al parque a jugar, pero que ninguna atracción está funcionando. Al sacarse eso del pecho, él se siente mejor, y dice que abandonar su idea de divertirse en el parque sería darse por vencido. Al regresar a la sala, Spad es puesto cara a cara con el robot, para darse cuenta que no hará nada, a menos que haya basura cerca. El roedor lo empuja también, y continúa pinchando botones con su trinche. Sabiendo cómo funciona el robot, salimos de nuevo, le pegamos al bote, y recogemos la basura. Muy antihigiénico, pero no hay de otra. ¿Por qué sigue enojado el chamaco este? Nos acercamos, y usamos el hamchat que aprendimos, tirándole basura al pobrecito de Spad, para luego decirle al robot que limpie el lugar. Esto hace que lo cargue con dos manos robóticas, y se lo lleve lejos del parque. Segundos después, el robot regresa, y ante semejante labor, su dueño lo llama excelente. Los dos son unidos, en un lazo entre roedor y máquina. Tremendo, esto parece una canción de Gary Newman. Con esto resuelto, los hamsters arreglan todo lo que hizo Spad. Regresamos a la entrada, y vamos hacia arriba, golpeando a este hamster rojo de aquí. Él nos dirá que es el líder de los ham rangers, y que la violencia está mal, mostrando un hamchat para expresar enojo. Habiendo obtenido esto, vamos de regreso a las zonas de arriba del parque, encontrándonos con Sandy, y Stan. Usamos el hamchat de asustado, para así aprender otra palabra, y de paso nos piden de favor que le llamemos la atención a otro hamster, Maxwell, quien los acompañó para subirse a los juegos, pero que se la ha pasado leyendo su libro. Primero, Stan nos sugiere que le quitemos el libro. Eso no funciona. Nos sugiere entonces que le gritemos, pero tampoco funciona, mandándonos a la goma otra vez. Como tercer intento, Stan nos pregunta que hamchat puede funcionar, a lo que respondemos con el hamchat del hamster rojo. Esta vez, Maxwell nos regaña por un rato. Para el cuarto intento, Stan se harta, y le dice a su hermana Sandy que será mejor divertirse sin Maxwell, con la hamster diciendo un hamchat importante. Sin que nos lo pidan, regresamos con Maxwell, y usamos ese hamchat, que significa, jugar. Finalmente, el hamster se da cuenta de todo, diciendo que uno va a los parques de diversiones para subirse a los juegos, no estar leyendo todo el día. Él regresa con Sandy, y luego de otra palabra nueva, los dos se unen. Por otra parte, Stan les dice a Hamtaro y Bishu que ahí se ven, yéndose a hablar con otras hamsters. Ahora, vamos hasta la izquierda, y hacia abajo, pasando por este hamster verde. En esta área, veremos a una pareja de hamsters y su hijo, donde la esposa está enojada porque su marido perdió la cartera. Si lo saludamos, nos dirá lo mismo que acabamos de escuchar, usando un hamchat nuevo. Después, la esposa se enoja todavía más, y lo manda a buscar su billetera, pero nosotros nos iremos directo a los juegos, porque es más importante. Entraremos a este de aquí, donde debemos conseguir 600 puntos o más para un premio especial. ¿Cómo se consiguen puntos? Usando el hamchat del palito de madera para atravesar pedazos de papel, donde uno blanco vale 10 puntos, el azul 30, y el rosa 50. También caen unos relojes pequeños que nos darán más tiempo, pero aquí se me fue. Nuestro premio es, una canica verde. Ya tenemos una azul, pero ¿para qué sirven? Luego les cuento. En este de aquí arriba, usaremos el hamchat para taclear, y si hacemos un juego perfecto, nos entregarán una canción, como la de la playa, pero no es necesaria para completar el juego. Lo que sí es importante es que hay otro hamchat aquí, si tocamos al hamster con el palo de madera, diciéndonos que los hamsters que hacen cosas así, se hacen malvados. En este último juego, se usará el hamchat para excavar, y básicamente tenemos que adivinar cartas. Vishu excavará una, que puede ser una pica, un corazón, un diamante, o un trébol. El encargado del juego nos dice, que también puede haber un comodín, o un símbolo de suerte. Este símbolo combina con cualquier carta que saque Vishu, pero el comodín no. Los premios al ganar son, semillas, peyotas, y piedras. Aquí jugué dos veces, haciendo trampa en la última, donde saqué el símbolo de suerte, resultando en un juego perfecto. Al igual que en el minijuego anterior, hay un hamchat nuevo aquí, y se obtiene usando el de trabajo en equipo, a lo que el encargado menciona la palabra para, buena suerte. Por lo pronto, hemos terminado con el parque de diversiones, así que queda regresar a la casa club. Armonía nos avisará que Spad se ha ido a la mansión Boo. En inglés, el nombre es, Boo Manor, y no Mansión, para que no se confunda con la otra mansión de Luigi. Y bueno, aquí dejaremos esta tercera parte. Espero les haya gustado, nos vemos en otra ocasión, chao y cuídense. ¡Suscríbete al canal!